A las 8 de la mañana con 31 minutos, tomamos la posta del compañero Juan Pablo, seguimos con la modalidad entrevista de información y análisis, la formada del viernes 18 de septiembre a pocos días de iniciar una estación más de este año, la primavera, una temperatura de 18 grados en la capital del país de Asunción, muy agradable realmente en el día número 122 de cuarentena sanitaria. Señor director, por favor si puede presentarnos, sobre cuál rumbo vamos a estar teniendo el foco de nuestra entrevista. Sí, como lo dice la viñeta, en este caso el rumbo de la construcción la tengo del otro lado la señora Adriana González, ella es gerente general de Pinturas Montana, a quien le agradecemos el tiempo para con nosotros. Buen día señora Adriana, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos. Buenos días, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Si la gente le preguntase qué son o a qué hace referencia Pinturas Montana, la empresa, ¿hace cuánto tiempo trabajan en el mercado? ¿Cómo fue su transitar durante estos 192 días de cuarentena sanitaria? Sí, bueno, tenemos ya cinco años en el mercado, somos una empresa internacional con un sede y fabricación hace cinco años en Paraguay y con una red de tiendas de franquicias que se llaman Tiendas Montana. Y bueno, efectivamente a todos nos ha tocado hacer las cosas diferentes dentro de la cuarentena y dentro de la pandemia y eso es importante para nosotros en el uso del color, que es el tema, digamos, al cual fui invitada hoy. El color es importante porque nos cambia el ánimo y nos cambia la sensación que podemos buscar con el color. Un color nos puede dar tranquilidad, nos puede dar energía. Esa zona donde estás, por ejemplo, haciendo home office o las clases virtuales de los niños, lo que buscas dentro de esos espacios lo hace fácilmente con un color, cambiando simplemente el color de las paredes. Y entonces en eso nos hemos dedicado en estos tiempos de pandemia a hacer asesoramientos y a acompañar a nuestros clientes a realizar esos cambios para que por lo menos el flujo de esa casa, de ese hogar quede de una forma armónica y donde pasas muchísimo tiempo puedas tener, digamos, una sensación de una mejor estadía. Totalmente. Nuestro tema del día, la influencia de los colores en épocas de pandemia, como ya lo adelantaba la invitada. Antes de ingresar en nuestro tema, me gustaría hablar un poco más de la empresa. Menciona usted, tenemos ya la fábrica de las pinturas ya en Paraguay, una marca internacional que tiene su fábrica de producción en Paraguay. ¿Dónde tienen la fábrica? ¿A cuánta gente están empleando en la fábrica? Y si el proceso de producción se vio quizás un tanto interrumpido. Sabemos que la construcción fue un fuerte motor para la reactivación económica, por ello la pregunta. ¿Sería interrumpida la producción? ¿Disminuyó? ¿Aumentó? Nosotros nos estamos manteniendo dentro del rubro, ¿verdad? La construcción supo reinventarse dentro de algunos aspectos. Hicimos, digamos, un protocolo. Nosotros atendemos en algunas cosas obras públicas que estuvimos atendiendo. Sin embargo, y también, digamos, cumpliendo con todas las normas y los protocolos sanitarios, hicimos dos grupos de trabajo, de manera que tengamos contingencia en el caso del COVID y, obviamente, manteniendo todas las normas de seguridad. Estuvimos también, al igual que todos, dentro de los rubros, en la fase 1 y la fase 2, con poca actividad. Pero dentro de esa fase, lo que hicimos también fue atender vía delivery cuando se nos permitía el delivery o cuando había formas de buscar dentro de las tiendas sin necesidad de hacerlo físicamente. Entonces, nuestros clientes se comunican con nosotros a través de las redes sociales o a través del Instagram. De allí los atendemos y los referenciamos, dependiendo de la zona, a la tienda Montana que le quede más conveniente. La tienda Montana preparaba, entregaba hacia delivery y, entonces, por allí, digamos, hicimos todo el servicio. Le consulto algo. Tiendas Montana, usted menciona, ¿en cuántos puntos del país se encuentran y a cuánta gente emplea más? Sí, entre todos. Nosotros, la red de Tiendas Montana es una red de franquicias. Son emprendedores independientes. Pero entre todo el equipo y la familia de Tiendas Montana y la planta, somos alrededor de unas 100 personas aproximadamente. Todas las proyecciones realizadas a inicio de año, entonces, se están ejecutando con total normalidad. No hubo merma en la producción, atendiendo, obviamente, repito, la fuerte apuesta que se hace en la construcción donde ustedes tienen una fuerte influencia. Sí, digamos que cuando lo ves en la totalidad del año, podrías decir que el rubro se está manteniendo. Obviamente, depende del segmento y del sector, y allí es donde nosotros hemos tratado de desarrollar y buscar las oportunidades. Qué espectacular. Señora Adriana, nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial. A la vuelta de la pausa, quiero entrar de lleno en la cuestión de los colores. ¿Qué tanto influye en la vida del ser humano el color de su entorno? Una decisión que es nuestra, finalmente. Y quiero conversar también otras cuestiones generales con usted. Pero le pido un minutito, vamos a cumplir con los anuncios comerciales. En breve, estamos de vuelta hasta las 9 de la mañana. Te acompañamos con información y análisis. Buenísimo. Al coronavirus no se le gana en los hospitales. Se le gana en las calles, con un estricto cuidado. Respetá el distanciamiento social. Usá tapabocas. Lavate las manos con frecuencia. Evita las reuniones sociales. Esto puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Si tenés que salir, hácelo responsablemente. Para que mañana podamos disfrutar de nuevo de la compañía de nuestros seres queridos. Es un mensaje del Gobierno Nacional. Con el apoyo de la entidad binacional Yacyretá. Es un mensaje del migration. Corwarming la enfrentamiento social. Pasar la idea de uno es el personal. Sí, hay un mensaje de los labores. En la arañación. Es un mensaje de las manos. De no pedir ayuda. rosal en seleno de la humanidad. Sonor de la pareja. Los áreas interesantes. Sonor de la investigación. Sonor de la naturaleza. Sonor de catalog Davis. Es un mensaje de los demás. Es un mensaje de backup en las culturas. Gracias por ver el video. 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 También nos ajustamos a ese color. O sea, tenemos el color que el cliente desee. Ahora, una consulta en particular. Para los que no conocemos y en este espacio nos gustaría conocer un poco más. ¿Cómo se produce la pintura? Todo lo que se requiere para la producción de las pinturas es materia prima local, en cierta parte importada. ¿Cuál es la cadena de valor que generan a nivel país? Tenemos, digamos, algunos proveedores locales, algunos distribuidores de materias primas que adquirimos localmente. Los envases también los compramos localmente. Algunas materias primas y el resto sí son importadas de varias partes del mundo. Desde Brasil, Uruguay, también tenemos Tailandia, Estados Unidos. Es diversa la parte de donde traemos la materia prima. Pero de igual manera también hay distribuidores locales de los cuales ustedes se proveen un poco de lo que corresponde a la materia prima. Ahora, ¿cómo es el proceso de producción de pintura? ¿Qué es lo que lleva un tarro de pintura de color verde, por ejemplo? Pues, la pintura está compuesta en grandes rasgos por resina, que es la materia prima que da la adherencia a la pared. Es el pegamento. Después tenemos todo lo que son pigmentos, que es lo que le da el color. Y depende del tipo de producto, ¿verdad? La pared tiene ciertos acondicionadores para bajo salpique, tiene para que el cubrimiento sea más rápido. Luego tienes, por ejemplo, toda la parte de si es base solvente, lleva un solvente para todo lo que son metales, maderas. Si es para la pared, lleva un poco de agua, porque es base agua. Entonces, eso es básicamente lo que lleva la materia prima. Ahora, yo le he consultado algo con respecto a los experimentos que quizás, por ejemplo, le doy un ejemplo nada más. En el Chaco Paraguay, yo le cuento que usted entre en la casa que entre. Existe una ley, el color de la pared en las casas. Y hace mucha referencia a ese color que está entre el blanco, entre los dos blancos aquí de fondo, ese marrón. ¿Por qué se explica eso? Se explica mucho por el polvo. Si vos tenés una pared blanca, el polvo con el viento norte ensucia bastante la pared. Entonces, imagino que ustedes también de acuerdo al mercado en el que trabajan, porque son una marca que está en diferentes mercados. Se adaptan a lo que el mercado demanda finalmente. Sí, efectivamente es así. Cada mercado tiene sus gustos y sus culturas y las tradiciones. Sin embargo, nos tratamos de adaptar también al... También el color influye en el año. Es una moda también, en parte de ese color. Entonces, también mucho depende de la personalidad. También de quién lo va a colocar, de lo que quiere buscar. Entonces, lo que hacemos es recomendar a la persona qué quiere, qué busca. Que incluso compartimos con nuestros clientes la foto del espacio que quiere cambiar. Y a veces solamente con cambiar una pared, un pedacito de ese espacio, cambia completamente la sensación y lo que quieres lograr. Entonces, por ejemplo, en la pandemia nos ha tocado casi que vivimos con nuestros clientes, ¿verdad? Y hacemos, tratamos de ver la casa de cada uno de nuestros clientes y buscar lo que necesitan. Entonces, hemos recomendado en muchos casos para niños la concentración, ¿verdad? Colores que busquen la concentración para todas las actividades y las tareas virtuales que hoy están teniendo nuestros hijos. ¿Cuáles serían? El verde, por ejemplo, es un color en todas sus gamas dentro de los gustos, ¿verdad? En este caso, de la personalidad del niño o de la familia. Sería un color que nosotros recomendamos para toda la parte de la creatividad, de la concentración. Lograr que ese espacio donde están ellos hoy sea un espacio agradable, que los motive y que de alguna manera los conecte con las clases, ¿verdad? También nos ha tocado, por ejemplo, recomendar para los adultos mayores que han estado encerraditos por temas también, obviamente, de protocolos sanitarios. Y ellos hemos tenido experiencias donde, por ejemplo, una hija ha querido renovar la cocina de la casa de sus padres para darles un poco de ese ambiente más cordial, más agradable. Hoy se ha convertido en nuestro tiempo y parte de ese presupuesto que tienes lo estás invirtiendo allí. Y nos estamos dando cuenta que la gente quiere hacerlo, ella misma, ¿verdad? También por un tema de seguridad, por un tema de ahorro, también de hobby, de antiestrés. Porque de alguna forma es ocupar tu tiempo en algo productivo. Es tipo, compras la pintura, te vas a pintar vos mismo, vos mismo aseguras de que alguien contagiado con COVID no entra a contagiarle a toda la familia. Y como vos decís, también ocupan un poco del tiempo ahora. ¿El mercado paraguayo es un mercado muy dinámico de acuerdo a los puntos del país? ¿O hay un color en específico que el paraguayo compra? Sí o sí, liderando así. No, la verdad que es muy diverso. Tenemos clientes que tienen, por ejemplo, le gusta. Hoy hay tendencias, por ejemplo, a toda la parte de la naturaleza. También por esa sensación de relajarse. Entonces tenemos un verde naturaleza que estamos ofreciendo. Los turquesas les gusta mucho también. Están buscando los azules, los recomendamos para zonas de relax. También están acostumbrándose y lo que recomendamos es que se unan como familia, el núcleo familiar. Y hagan un asado y pinten entre ellos. Es una forma también de buscar cómo unir a la familia en estos tiempos. Sí hay zonas dentro de Paraguay que se destacan por ciertos colores. Y los ves en las rutas cuando, por ejemplo, vas hacia Ciudad del Este y pasas por toda la ruta. Ves colores como el verde manzana, el fucsia, el rosado, que sí están como muy particularmente ubicados en esa zona. En Asunción hay una variedad inmensa, ¿verdad? Los grises, los tonos hielos, el gamusa, también se utilizan mucho en espacios para dar amplitud. Espacios más pequeños, el blanco igual se está utilizando mucho. Todos los colores claros se utilizan para espacios donde puedas darle, que tengas un espacio pequeño y quieras darle amplitud o quieras darle luminosidad, también es recomendable. Hay muchísimos gustos. Qué espectacular realmente. Ahora me quedo con los de Ciudad del Este, no lo tenía, otro punto del país al cual identifica un color en específico. A mí, por ejemplo, yo te cuento, después de terminar el programa voy a pasar a comprar un verde agua, el verde agua, igual el color que tiene tu camisa justamente me gusta mucho para la habitación y creo que es momento ya de un cambio. Pasaron 192 días, hay que hacer el cambio ya. Y sabes que también, te vas a dar cuenta que primero la pintura es como la piel de tu hogar. Es así como cuidar tu hogar, como nos cuidamos nosotros, como nos vemos nosotros, también ver tu hogar es la pintura. Y la más rápida, la más económica renovación que puedas hacer es pintar. Porque pues nosotros en nuestro caso, como te comentaba, dentro de las líneas, tenemos unas líneas que puedes comprar un balde de pintura desde menos de 40.000 guaraníes y puedes cambiar una pared en un momentito y ya es otro el espacio. Un fin de semana. Yo creo que este fin de semana aprovecha atención a los de Control Central porque el lunes iniciamos con nuevos fondos. Vamos a hacer una pausa, señora Adriana. Nosotros a la vuelta de la pausa me gustaría hablar un poco de la cuestión exportación. ¿Tuvieron algunos problemas quizás? Exporta primeramente Paraguay las pinturas producidas aquí o una marca internacional al extranjero. ¿Tuvieron problemas sí o no? Y muchas otras cuestiones, información y análisis hasta las 9 de la mañana. ¿Tuvieron problemas sí o no? 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 Alcorón. 8 de la mañana con 50 minutos. Seguimos en información y análisis. Hoy conversando con la señora Adriana González, gerente general de Pinturas Montana, una marca internacional que lleva en el mercado 70 años en Paraguay, 5 años produciendo y comercializando las pinturas Montana. Ahora, señora Adriana, ¿lo que se produce en Paraguay se queda en Paraguay o de por ahí también se abre paso en el mercado extranjero? También hacemos exportaciones a Bolivia, tenemos comercio y distribución en Bolivia. Este año sí se ha visto más afectado ese rubro por la pandemia y digamos por todo lo que ha pasado en la región. Pero sí, hacemos exportaciones a Bolivia desde fabricado todo en Paraguay. ¿En qué volúmenes anuales, señora Adriana? Porque tenemos una cuestión que es la bajante del río Paraguay, histórica desde hace 40 años. Lo habitual es que esté a 6 metros, actualmente está a 2 metros y bajando, esperando las lluvias. ¿Qué tanto fue el impacto en un comparativo anual? No, Bolivia lo hacemos terrestre. Entonces no nos ha afectado en ese aspecto. Nos ha afectado más, digamos, el tema de la actividad en otros países, donde sí ha estado más paralizada la actividad que Paraguay. Ok, ok. Por lo menos por ese lado entonces no tienen inconveniente con el resto. Ahora, ¿la importación de materia prima no se les retrasó de por ahí por cuestiones logísticas? Porque eso, tengo entendido, sí podría estar siendo importado por el río Paraguay. Sí, efectivamente ahí sí usamos el río y usamos también terrestre. Ha habido algunos casos muy puntuales que sí ha habido, pero más que por el río, incluso por la actividad del proveedor dentro de cada país. Pero hemos logrado subsanarlo también. Se da algo muy particular actualmente en China, no sé de qué punto del mundo importan sus materias primas, pero se está dando una alta demanda en muchos rubros a nivel internacional, por ende no se puede cumplir con tanta demanda. ¿Ustedes están teniendo inconvenientes con la materia prima o proyectan tener ciertos inconvenientes, quizás porque los distribuidores extranjeros no puedan cumplir con ustedes o no tienen ese inconveniente? No, no tenemos ese inconveniente. No, en este momento es el fluido normal. Ahora, redes sociales, tengo entendido que interactúan bastante también con los clientes. ¿Cómo los encontramos? ¿Una página web quizás de e-commerce? Les recomendaría seguirnos en Instagram, en pinturas montana py, y allí tenemos incluso el contacto de WhatsApp, donde a través del Instagram, a través del WhatsApp, podemos hacerles recomendaciones. También tenemos una consultoría técnica y si el cliente tiene alguna duda sobre lo que quiere pintar, por ejemplo, nos está pasando que también podemos renovar muebles y darle una segunda oportunidad a ese mueble, al espejo, a lo que quieres cambiar dentro de tu hogar. Y allí les damos incluso una asesoría de cuál sería el mejor producto para utilizar, dependiendo de la superficie que quieres pintar. ¡Qué espectacular! Algo que se me pasó. ¿La fábrica de producción en qué ciudad tienen? En Ipané. En Ipané. Ipané, entonces la fábrica, en este caso, de pinturas montana. ¿Cuál es la proyección para los últimos cuatro meses del año? ¿Cómo lo están viendo? Para nosotros empieza la temporada de pinturas. Pinturas como tal tiene estacionalidad al negocio y la gente renueva, tiene que preparar su casa para Navidad, para renovar el año y recibir el 2021 con esperanza y con optimismo. Y eso significa que nos estamos preparando para atender a las personas que en este momento se dedican a la pintura. ¡Qué espectacular realmente! Entonces, un futuro presagio muy positivo para lo que es el rubro de la pintura, teniendo en cuenta que están entrando en temporadas altas. Señora Adriana González, gerente general de pintura montana, hoy dándonos todos los detalles acerca de esta marca internacional que desde hace cinco años está funcionando en Paraguay, tanto en la producción como en la comercialización. Nada más agradecerle el tiempo para con nosotros, señora Adriana, deseándole el mayor de los éxitos en estos meses restantes del año 2020. Y esperamos tenerla pronto nuevamente por las pantallas de Cinco Días TV, quizás comentándonos nuevas novedades, nuevos colores que están produciendo desde Pinturas Montana. Muchísimas gracias por la invitación y sí, efectivamente venimos con una sorpresa que les vamos a ir avisando para volver a conversar. ¡Efectacular! Vamos a esperar esa primicia definitivamente. Nosotros marcamos un punto seguido de las informaciones, nos volvemos a reencontrar a las 10 de la mañana con un foro empresarial. ¡Más quedamos en contacto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!